Bueno, el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos con que Jefferson Montero es oficialmente jugador libre, actualmente ya no tiene club, así que cualquier equipo que estuviera interesado en los servicios del ex futbolista del Betis estaría a su disposición, se había rumoreado lo de Liga de Quito, pero actualmente como digo, el extremo ecuatoriano no tiene club. Estaremos pendientes para ver cuál pueda ser su futuro. Pasamos a que se me olvidó comentarlo ayer porque Julio Maldonado Maldini, el periodista reconocido a nivel mundial, dio como suele ser habitual en su canal de YouTube, lo que es el 11 de la jornada de la Liga Española, y entre ellos se encontraba Pervis Stupiñan en ese lateral izquierdo. Él consideró que su partido el fin de semana con el conjunto rojillo fue lo suficientemente bueno para colocarlo en su once ideal. La verdad es que esto siempre es buenísimo que personas tan importantes, tan reconocidas, pues sepan valorar y vean el talento ecuatoriano, el talento más en este caso en específico de Pervis Stupiñan, que bueno, la verdad es que sí, que hizo un partido muy pero que muy completo el futbolista ecuatoriano. Así que ojalá que pueda continuar así. Es cierto que ya sabemos que ahora con las rotaciones de Arrasate ha perdido un poco de minutos, pero es evidente, ¿no? Al final, partidos cada dos o tres días, pese a que Pervis físicamente es un toro, o sea, yo creo que incluso si él fuera titular siempre, a lo mejor podría aguantar los partidos, pero bueno, para darle oportunidades a otros, para también, digamos, que las piernas descansen, posibles lesiones, entonces ahora Pervis ha tenido que en algunos partidos estar esperando su oportunidad, pero sigue siendo una pieza fundamental en los Asuna. Y nada, vamos a esperar a ver también el futuro de Pervis, porque está haciendo méritos para, sin faltarle los respetos a los Asuna, marcharse a un club de mayor entidad. Así que nada, bueno, estaremos ahí pendientes a ello. Y ahora vamos a algunos partidos de ecuatorianos que se han disputado en el día de hoy. El primero, bueno, la derrota del Birmingham City por cero goles a tres, pero ya, como sabemos que oficialmente Jefferson Montero ya no es parte del club, pues digamos que ya no nos interesa tanto este resultado, pero sí nos interesa en la Russian Premier League, porque el Rostov empató 1-1 contra el Krasnodar, donde Cristian Ramírez fue titular, disputó el encuentro completo. Una pena, una pena porque estuve ahí siguiéndolo, porque le empataron al Krasnodar el Rostov en el minuto 100. Sí, sí, me están escuchando bien, en el 100 de penalti metió Popov. ¿Y por qué digo que es una pena? Porque realmente el Rostov es un candidato también, al igual que el Krasnodar, para meterse en esa tercera posición, que lo que te permite es, digamos, hacer una fase de clasificación para ir a la UEFA Champions League. Los dos primeros van directamente a fase de grupos y el tercer clasificado hace como una especie de previa. Así que, nada, una pena ese empate, porque podría haberse puesto muy cerquita del Lokomotiv de Moscú, que es el que va segundo. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Lo que podría suponer que la próxima temporada viéramos al Ratón Ramírez en la máxima categoría del fútbol europeo, como es la Champions League. Yo creo que eso sería un sueño, realmente. Y bueno, del partido de la Rusia en Premier League, también vamos a otro, porque el Sochi, también con el mismo resultado, 1-1, empató contra el Dinamo de Moscú. En este caso hay que mirar un poco a la zona baja de la clasificación. Porque el Sochi, con 25 partidos, tiene 29 puntos, está a 4, no, está a 6 por encima del descenso. Bueno, está ahí relativamente cómodo, pero no pueden despistarse el equipo de Christian Novoa, el cual el ecuatoriano fue suplente, pero entró en los últimos 15 minutos para dar, digamos, su madurez, su experiencia ahí en el centro del campo del conjunto ruso. Y ahora sí, la noticia del día, evidentemente, ha sido el Sporting Club de Portugal 2, Gil Vicente 1, en esta jornada 29 de la primera liga portuguesa, porque Gonzalo Plata, partidazo. En pocas palabras, realmente lo que ha hecho hoy el ecuatoriano ha sido sencillamente sensacional. Fue titular, ya lo estábamos comentando en redes sociales, jugó el partido completo. Y bueno, vamos a detenernos un poquito aquí, porque me gustaría hablar sobre lo que hizo este chico de 19 años en el Sporting en el día de hoy. En el primer gol que metió Wendel, la jugada la hizo entera a él, no va a salir en las estadísticas, como que fue una asistencia de Gonzalo Plata, porque luego hay un pequeño rebote, pero vamos, media asistencia como mínimo hay para el ecuatoriano. Bueno, luego en el segundo tiempo también el gol que metió, que estuvo muy inteligente, muy rápido, se le vio que estaba concentrado en el partido y después definiendo muy bien. Además, estuvo sacando varios corners, muy peligroso, donde recuerdo uno que se entró y remató cuates y a punto estuvo de ser gol, rozando el palo, hubiera sido una asistencia para Plata. También tirando faltas, con protagonismo, con, digamos, sintiéndose de los más líderes. O sea, hoy que no estaba Giovane Cabral, es un equipo muy joven el que plantea Rubén Amorim y Gonzalo Plata. Yo creo que se podría decir, sin ningún tipo de temor a equivocarse, que se siente uno de los líderes del conjunto portugués con 19 años. O sea, la verdad es que es impresionante. También decir que tuvo para meter algunos goles más, porque Gil Vicente, el equipo al que se enfrentaban, estaba, digamos, presionando mucho la salida del Sporting, sin miedo, dejando bastantes espacios. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Mirando ya lo que es capaz de hacer Gonzalo Plata cuando tiene espacios y campo y terreno para correr. O sea, directamente es que te aniquila, ¿no? Así que nada, fue el mejor del partido y me gustaría, porque yo voy a dar una pequeña reflexión, porque para mí es el mejor partido que le he visto con la camiseta del Sporting. No sé si alguno recuerda algún partido que lo haya hecho mejor, pero para mí hoy ha sido el más completo. Incluso se ha puesto el mono de trabajo porque defensivamente ha ayudado un montón. O sea, no sé ni cuántos kilómetros ha corrido en el partido de hoy, pero lo ha hecho prácticamente todo bien. Menos una acción que se iba solo casi contra el portero y sin darse cuenta, pues, la pasó de tacón, que fue un error un poco bastante grave, pero quitando eso, para mí es un partido de sobresaliente. En fin, poco más que comentar. Muy contentos todos con lo de Gonzalo Plata. Y recordarles, lo de hoy la entrevista con Diego Arcos en Radio Diblu, muy recomendable. Ya he visto todos los comentarios que me habéis mandado. La verdad es que estoy tratando de contestarles a todos, todos los que pueda, pero la verdad, muy agradecido y muy recomendable esa entrevista. Que se la vean, se las dejaré por aquí en las tarjetas. Y ahora sí, marchamos con los saludos. Saludar primeramente por aquí para Alistair Valareso, que es un fiel seguidor. Le saludo porque él nos está viendo desde la ciudad de Machala. También para Judith Bravo, un saludo para ella. Más saludos para Félix Rodríguez, como siempre. Fernando Freire, Dan Kat, ya sabes quién soy, Hamilton Villavicencio, Kevin Vargas Pincai, Slader Sabando, Marcos Kimi Ramírez, que dice que me seguía desde los 4.000. Así que muchísimas gracias por permanecer aquí en la familia. También para Andrés González, Mateo Sandoval, Denis, Marcelo Sánchez, George Abraham, Mundo Fútbol 7, que es quien está disputando el torneo de la Eliga Pro. Un saludo para ti, hermanito. También para Pablo David Morillo, Alex Dri, Dylan y Dependiente del Valle, Aaron Reyes, Luis Troya, Neri Vélez, Edwin Muñoz, Wilson Herrera, Brian Vásquez, Cristian Mora, Fernando Rivera, José Aventura, Gabriel Figueroa, Paolo Ollarvide, Patricio Venegas, Enrico Orellana, Juan Pérez Encalda, Sniper593, Aplo Game, Rocío Ruález, Fernando Ibáñez, Luis Fé, SB7, Gus Rodríguez, Abraham Gimbo, El Junior Dash, Oscar Losa, JD Barresueta, Gamer Rap, Pablo Andrés Guamán Páez, Brian Mundo Tecno Más, Liddy Alf Lill, Marlo Michael Freire, Jefferson Velarde, Alterry, Ciño94, José Jiménez, Rocío Ruález, Wilson Romero, Benito Rey, un abrazo hermanito, Joao Álvarez, Leonel O.G., Oscar Morales, Enrique I.P., Steven Guam, Lady Mora, Ronaldo Alexis Reyes, Mrs. Droid, Brian Talavera, Dani Santos, Maxi Alon, y bueno, hasta aquí he intentado responder todo lo que podía, faltan algunos más del vídeo anterior, pero nada, muchísimas gracias a todos, les mando un saludo a todos, espero que les haya gustado este vídeo, suscríbanse, compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas, síganme en mis redes sociales, que son Instagram y Twitter, y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas, que todos siempre la espalda de maravilla.